Cuatro años han pasado desde que los hermanos Juan Carlos y Jaime Botero, oriundos del municipio de Sonzón, murieron tras el colapso de la Torre 6 del edificio Space de Medellín, en los hechos ocurridos el día 12 de octubre de 2013. Ese día, 14 pisos se desplomaron, atrapando a 12 personas y abriendo un capítulo inacabado que puso en el ojo del huracán al sector constructor de la capital de la montaña. El cuerpo de Juan Carlos Botero, de 45 años, fue hallado en la mañana del miércoles 23 de octubre por organismos de socorro y el de su hermano, Jaime Botero, de 47 años, fue encontrado 24 horas después, convirtiéndose en la séptima víctima fatal por el colapso de la torre. Ambos fueron extraídos del área donde estaba ubicada la cancha de squash del edificio, lugar en el que se encontraban inspeccionando las tareas de reparación que cumplían cuatro obreros contratados por Ingemed. Juan Carlos se había formado como ingeniero industrial y Jaime como ingeniero eléctrico. Sus familias recuerdan que, más que hermanos, eran colegas y confidentes. Existía entre ambos una amistad inquebrantable, aunque sus personalidades y temperamentos fueran radicalmente opuestos. Por su parte, Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO, María Cecilia Posada, directora de la obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista, fueron declarados culpables por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor Molina, el único residente fallecido en el colapso de la Torre 6. La decisión fue tomada el pasado miércoles 11 de octubre por el juzgado primero penal del circuito de Medellín.